...en la región inédito e inaceptable. Creo que el último grado de beligerancia se debió a las dictaduras militares entre Argentina y Chile y luego creo que fue la guerra entre Ecuador y Perú, pero superado todo eso y con el crecimiento económico y el desarrollo que ha tenido nuestra región y el resurgimiento y fortalecimiento de las democracias, se había superado toda esa etapa. Pero lo cierto es que por factores endógenos o exógenos se está creando, reitero, una situación de beligerancia inédita e inaceptable, si se me permite agregar un adjetivo a la cuestión. Yo creo que debemos hacer esta reunión de ministros, pero también creo que, y todos lo sabemos, los ministros de defensa no van a tener ni las facultades, ni el poder de análisis y decisión para tomar una determinación. En todo caso, acercarán los antecedentes vinculados estrictamente a la cuestión militar. Pero el problema no es militar. Todos sabemos que el problema no es militar. Porque sabemos que cuando se desencaduran los conflictos es porque ha fracasado la política y en definitiva sabemos que el problema es político y el problema político lo pueden resolver o no únicamente los presidentes y las presidentas de los distintos países. Por eso creo que, sin impugnar, por cierto, la reunión de los ministros de defensa, creo que se torna imprescindible, Rafael, convocar un inmediato posterior a una reunión de presidentes en este sentido, coincido absolutamente con el presidente Lula. Y también coincido con él en la necesidad, bueno, de interpelar, si se me permite el término, preguntar si resulta demasiado agresivo interpelar, conversar si alguien quiere ser más dulce en esa expresión, porque parece ser que todo radica en el timing o en las expresiones, si son más dulces o más benevolentes o más fuertes. Pero creo que no debemos dejarnos confundir, ni por discursos bondadosos, ni por discursos exaltados. Yo creo que lo que tenemos que plantear exactamente es lo que está pasando. El resultado es que se está creando una situación de beligerancia en la región que puede desembocar en situaciones que nadie, absolutamente nadie quiere. Y tenemos la responsabilidad de abordar el problema. Yo se lo manifesté así al presidente Uribe. Y creo que, en definitiva, también Colombia debe estar interesada en abordar este problema para no ser vista como un factor de perturbación en la zona. Con lo cual creo que deberíamos también invitar a esa reunión al presidente Uribe, porque también él tiene que estar ahí, es el otro interlocutor inevitable, porque me acuerdo cuando estuvimos en Dominicana, en la reunión de Río, cuando se había planteado precisamente el conflicto por la invasión a territorio ecuatoriano por parte de fuerzas armadas colombianas. Así que yo creo que es imprescindible que en esa reunión de presidentes invitemos al presidente Álvaro Uribe. Tiene que estar él, creo que, como una cuestión de miembro de UNASUR, y yo también... ...que tiene el presidente Uribe, está en la reunión. Es cierto. ...por falta de garantías porque hemos mostrado hostilidad contra Colombia. Es cierto, pero podemos hacer una reunión entonces en un lugar en el cual el presidente Uribe no tenga la, digamos, sensación de que hay hostilidad hacia él porque se hace en Quito o se hace en Caracas, elijamos inteligentemente un lugar. Porque claro, yo creo que lo que hay que quitar son excusas, porque en definitiva lo que hay que ir es separando cada una de las excusas para que realmente, finalmente, la verdad y la situación quede despojada de excusas y de discursos para situarla en su verdadero lugar. Cristina, podríamos de hacer la reunión de hacerla en Buenos Aires. Nos podríamos... Encantada, encantada de que la reunión... ...de la reunión de recibirla. En Buenos Aires, yo encantada, Rafael, de recibir a todos los miembros de UNASUR en Buenos Aires, la podemos hacer en Buenos Aires. Entonces, yo me comprometo a invitarlo personalmente al presidente Uribe porque creo que él también está interesado en que esa reunión pueda hacerse y dar sus explicaciones. Y creo sí también, como lo dice el presidente Lula, que también debemos, de una buena vez por todas, abordar la situación con Estados Unidos para que finalmente se destina cuál va a ser la relación con el continente. Porque es como que hubiera un grado de autonomización en determinados sectores de la administración estadounidense donde unos deciden, y no se sabe exactamente a quién uno tiene que preguntarle por qué se decidió tal o cual cosa. Así que coincido absolutamente con Lula en el sentido de que una vez que nos hayamos reunido los presidentes de la UNASUR y hayamos tomado una resolución en la que creo que tiene que estar también el presidente Álvaro Uribe. No me sentiría bien como miembro de UNASUR si no estuviera también él presente. Me parece que es algo que tiene que ir a estar y creo que no se va a negar ir a Buenos Aires en absoluto. Me voy a encargar personalmente y también a acompañar Lula seguramente y al resto de los mandatarios para invitarlo. Podemos hacer allí y llegar a una conclusión. Yo le comenté a él cuáles eran las sensaciones que yo sentía. Colombia ha avanzado fuertemente en la lucha contra las FARC y hoy prácticamente están reducidas a una mínima expresión para el cual la manifestó el propio presidente Uribe en reiterar sus oportunidades y realmente me parece una cosa muy importante. Por eso creo que es necesario que nos explique a todos y cada uno de nosotros las razones que tiene para renovar un acuerdo que según el Tata de 1952 pero si el Tata de 1952 da la necesidad de ampliarlo, modificarlo y tratarlo. Creo que tenemos que abordarlo. Eso sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos de evitar adjetivaciones y por allí estrivencias que normalmente luego sirven para que salgan al aire las estrivencias, los discursos flamígeros y no plantearlo con racionalidad porque cuando uno plantea las cosas y entonces no adjetiva, el otro queda con la explicación y tiene que explicar sin responder a estrivencias, ni adjetivaciones y calificación. Me parece que sería una forma inteligente de abordar el problema desde ya a Buenos Aires en la casa de todos ustedes y donde define el presidente la convocatoria a disposición y creo que está muy bien que así sea y luego proceder en el sentido que también planteó el señor presidente del Brasil. Pero reitero, no podemos permitir que además de que nos hayan exportado la crisis económica, la gripe a... y no sé qué otras cosas más ahora también nos planteen por esta razón una situación beligerante que en nuestra región realmente es altamente preocupante y diría altamente mortificante para nuestras sociedades y para nuestros gobiernos. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.